¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy venimos otra vez a las prácticas con el señor Martín Tejada. Ahora fueron, ahora sí en la ciudad de Querétaro, entonces... Este... A ver, déjenme, me meto un poquito en contra aquí, allá. Ahora estamos aquí en la ciudad de Querétaro, la vez pasada fueron en San Juan del Río, pero ahora sí fueron aquí en Querétaro. Pues mira, manda, ya está aquí la banda entrenando, allá está Alexio. Acá está la poderosísima moto de Martín. Y acá está la banda que vino. La bandita por acá. Viene una B200. Aquí está el Capi. ¿Qué es la Capi? Una 7.90, la poderosísima Itálica. Que ha soportado una caída en las clases pasadas, pero todo bien afortunadamente. Pero vamos a empezar a hacer ejercicios. ¡Suscríbete al canal! 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 en esta parte algo le pasó a la moto simplemente se apagó y ya no quiso prender no pasaba corriente ni nada al principio creíamos que era un fusible pero ya después nos dimos cuenta que en el arnés algún cable se mordió o algo porque la puenteamos y la moto funcionó y ¡Suscríbete al canal! Pues vamos a seguir Alexio a ver a donde nos lleva Este terreno es como para motos Bueno, lo ocupan Las motos las Enduro Se vienen aquí a cotorrear A practicar Vamos a ver hasta donde vamos Hasta donde llegamos, digo Pues perdí mucho rato Porque mi moto falló Por ahí se debe haber trozado algún cable de corriente Y este Y tuvimos que puentearla Pero bueno Mientras Así para divertirnos un rato Y después vemos que show Ya está lista para el señor ladrón Ya está puenteada Está bien resbaloso Hay mucha tierrita Pero creo que ya lo podemos controlar un poquito más la moto Aguas con las espinas A ver si no nos ponchamos por aquí Porque hay un chingo de espinas Ahí voy Subidita Por la bajadita Ya por lo menos le tenemos menos miedo ¡Suscríbete al canal! Es que está bien suelta la tierrita Y aparte como llovió Ay lodito Ay piedritas A huevo Aquí se pone más complicado El asunto Venga venga Si podemos De pie De pie A huevo Venga venga Si podemos Piedras Casi caigo Me salve de la caída Oh aquí se pone bueno Vamos o no vamos Cámara pues Vamos Sin miedo El éxito Ay Venga venga Lo juego A huevo El pedo va a hacer la bajada Sin miedo al éxito ¿No? Pau Venga Encha Alexio ¿Cuáles suben? No, no sube, güey Lo voy a intentar ¿Te vas a bajar? Ah, a bajar Uli Ay, si me canse, güey Dale, Uli, dale, Uli ¿Ya me regreso? No, no te voy a llevar Ay, el pedo es aquí, comer Espérame, ahí va, ahí va La volteamos de una vez, ¿no? Ponle la patita Yo creo que sí la podemos girar, ¿no? ¿Sí? Dale ¿Está neutral? Espérame Dale Ahí está, güey Ya hay, mero ¿Se te rompió? ¿Ya la traigo? ¿Cuál? Esta Ah, esa ya Ah, ok Ay, güey Pues hasta aquí llegamos Espérame Ahí voy Déjame, volteo ¿Cómo chingados que no? A huevo Voy, 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 Uli Ahora vamos de bajada Esto es lo bueno, raza La bajada La bajada es lo más divertido Del asunto Del asunto Venga Ay, güey Si me cansé Ay, güey Ya me cansé, güey Qué cansado es esto Pero Vamos sin miedo al éxito, raza Vale Sin miedo al éxito Ay, casi caigo Pero la rescatamos Como debe de ser Ah, qué cansado Ese tramito simplemente me cansó un buen Ah, pero qué divertido Ya lo empiezo a disfrutar, raza Ahora sí escuchan mi respiración bien agitada Porque Ah Ya tenía ratito de no hacer ruta Qué divertido Ya lo empiezo a disfrutar, en serio Ay, güey Chingo de piedras Venga, venga, venga No, no, no es un miedo al éxito papi vámonos como voy ay con su pinche maje están buenas las piedritas a la madre y aquí por donde dale dale a huevo ahí estás qué cansado es esto ahora sí me cansé para que vean venga vámonos qué cansado es esto pero qué divertido qué desestresante venga muchas piedritas ay güey pues bueno no caímos raza aunque no hay que cantar victoria todavía la idea es no caer venga no mami está bien chida esa ruta y con ese pedacito tuve para bofearme es que hay un buen de piedras este lo primero es la arena así está muy suelta en la primera parte y ya la subida pura piedra creo que fue más complicada la bajada la bajada se me complicó un poquito más ay era por aquí déjenme regreso vamos a terminar con el zig zag amigos muchísimas gracias por ver el video antes de terminar quiero pedirles de favor que si te gustó te suscribas y actives la campanita así estarás al pendiente del nuevo contenido y vaya que viene mucho ya que estamos a punto de hacer nuestro debut en el rally sierra gorda en el mes de septiembre acompáñame en esta aventura y aparte me ayudas mucho a seguir haciendo crecer este proyecto agrégame a tus redes sociales me encuentras en todas como ángel clase baja y en ella subo contenido extra de cada video y bueno sin más que decir me despido hasta el próximo video hasta el próximo video hasta el próximo video ¡Suscríbete!